Bueno, esto es una cosa muy importante, es la conformación del Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción, el COPETIP, que es tan importante que está el director del INET a nivel nacional, Gabriel Sánchezini, que nos solemos encontrar con él en reuniones del Consejo Federal, diría que es el número uno de la educación técnica en la Argentina. Esto es ni más ni nada menos que la mesa donde se reúnen todos los que tienen que ver con la educación y el trabajo, es decir, el empresariado, el sistema educativo y, digamos, todo el aparato educativo que gira alrededor del trabajo. Es un tema en el cual venimos trabajando fuertemente, un tema en el cual creo que ya tenemos logros a nivel provincial y a nivel nacional, porque no es casual que el INET esté acá y eso, bueno, nos pone muy contentos y nos pone con mucha fuerza para seguir buscando los cambios que le estamos buscando a la educación en Mendoza en general y a la educación técnica y para el trabajo en particular. Estamos muy contentos, como decía recién el ministro, de poder lanzar el COPETIP, el Consejo Provincial de Educación, Producción y Trabajo, donde tratamos de conversar sobre las demandas socioproductivas que existen, en este caso a nivel provincial, en Mendoza y cómo se relacionan con la oferta educativa. ¿Cuál es el apoyo o cuál es la idea que tiene el Gobierno Nacional con esto? El Gobierno Nacional es trabajar más cercano a las provincias, en particular, no sólo haciendo consejos nacionales sobre educación, producción y trabajo, sino también haciendo consejos o participando en los consejos que organizan las provincias con cámaras, con empresas, con el sector socioproductivo en general, y trabajar, como decía recién el ministro, en esto que es la educación y el empleo, no sólo en la educación técnico-profesional, que es lo que ahora me toca a mí dirigir, el INET, sino también en toda la educación media en Argentina. Creo que todos los jóvenes deberían tener alguna relación con el empleo, algún entendimiento del empleo, cualquier secundaria que elijan. En particular, en la educación técnico-profesional, son más de 4.500 instituciones, secundarias técnicas, técnicos superiores y centros de formación profesional, es fundamental que le demos una conexión muy cercana a la demanda laboral. Exactamente, las tecnicaturas superiores tienen que ser una alternativa sólida y buena para los jóvenes en Argentina. Muy poca gente se gradúa de la universidad en la Argentina y creo que las tecnicaturas superiores y los centros de formación profesional son, y pueden ser mucho mejor todavía, una alternativa para quien quiere avanzar en tener más capacidades y habilidades para seguir progresando en sus carreras en el siglo XXI.